Bienvenidos al resumen semanal de Cripto Noticias. Iniciamos con Perú, Colombia y Venezuela, países que fijaron nuevas marcas históricas en el intercambio de bitcoins a través de la plataforma LocalBitcoins. En octubre, el criptomercado peruano comerció un total de 553 bitcoins, equivalentes a 3.5 millones de dólares, lo cual lo ubica en el tercer lugar latinoamericano con cerca del 8.5% de los bitcoins negociados en la región. Por su parte, Colombia mantiene el segundo lugar de la región comerciando un total de 1.415 bitcoins, alrededor de 9 millones de dólares para un 21.65% del volumen regional. Por último, Venezuela escaló otra posición a nivel global, comerciando 3.894 bitcoins, equivalentes a 24.46 millones de dólares. Con estos resultados, se afianza como líder en Latinoamérica y se ubica en segundo lugar a nivel mundial, por encima de los Estados Unidos. El volumen de comercialización de las principales criptomonedas ha alcanzado su punto más bajo en casi un año. A la par, el índice de volatilidad de las criptomonedas va en descenso, mostrando una mayor estabilidad en los precios de los principales criptoactivos del mercado. De hecho, algunos analistas señalan que Bitcoin es ahora menos volátil que las cotizaciones de corporaciones como Amazon.com, Netflix y NVIDIA, según los últimos datos de Cebole Global Markets. AMD incursionó definitivamente en el negocio de la minería de criptoactivos, a pesar de haber señalado que se habían desacelerado las ventas de este tipo de equipos. La empresa ha llegado a un acuerdo con fabricantes como Asus, Sapphire o Asrock, quienes diseñan los RICs e integran las tarjetas gráficas de AMD. La cartera de Litecoins, Litell M, anunció este 31 de octubre que extendió sus servicios hasta la red social Facebook Messenger, por lo cual los usuarios de esta red podrán experimentar con el envío y recepción de Litecoins, así como también podrán consultar el balance de su monedero y el historial de transacciones. La casa de cambio canadiense MapleChange anunció el pasado 11 de octubre haber sido hackeada y no tener fondos suficientes para responder a todos sus usuarios, por lo cual promete hacer algunos reembolsos, distribuyendo los recursos que le quedan. MapleChange se suma así a la lista de casas de cambio hackeadas en 2018, de las cuales se han sustraído cerca de 670 millones de dólares a través de ataques cibernéticos. Los mayores robos fueron los sufridos por la japonesa CoinShake y la italiana BitGrayl, cuyos hackeos ocurrieron en enero y febrero de este año respectivamente. Por último, en este resumen de noticias. Durante la conferencia anual de desarrolladores de Ethereum, realizada en Praga esta semana, el jefe científico de la fundación Ethereum, Vitalik Buterin, habló acerca de los planes para la escalabilidad de esta red y de la hoja de ruta para lograr la próxima evolución, la cual tiene como meta principal cambiar su mecanismo de consenso de la actual prueba de trabajo a una prueba de participación. Para que la nueva versión de Ethereum sea implementada, todavía hace falta estabilizar las especificaciones, continuar con el desarrollo y hacer diversas pruebas, como implementar líneas de cliente cruzadas y realizar pruebas de seguridad. Para conocer más detalles de estas y más noticias del acontecimiento del criptomundo, los invitamos a visitar nuestra página web www.criptonoticias.com y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos despedimos hasta una próxima entrega de este resumen semanal de Cripto Noticias. Muchas gracias. Gracias.